Y ya tenemos el código global de este fin de semana, de este día domingo por la Free Fire League Como saben, Garen está colocando códigos globales durante todo este evento Y por supuesto yo se los estoy posteando todos los fines de semana Obviamente antes de seguir, poderoso like, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún código global Recuerda que son códigos oficiales, siempre los que doy acá en el canal Así que quiero ver harto like, harto like y también ahí para que se puedan suscribir Ahora, ahí están las dos partes que ya tenemos del código global Para los que no saben tienen que canjearlos en Redward, redward.ff.garena.com Siempre tienen que estar con mayúscula Y también les voy recordando que hoy día en la noche tenemos el torneo, el M2 Dodo Tournament Para que se vayan sumando a Twitch, es el primer link en la descripción Y también descarguen M2Sport, la aplicación que está abajo en la descripción Perfecto, se lo guían con su cuenta de Free Fire Tienen que estar enlazadas a su cuenta de Facebook o a su cuenta de Gmail Y ahí vamos colocando las partes del código que tenemos Todo con mayúscula, J-U-U-U-R Perfecto, 4-S-2-2-Q-J-Z-Z Perfecto, vamos a confirmar ¡Ahí está! Ahí tenemos ya el código de la Free Fire League Les voy a pedir que vayan compartiendo este video para que sus amigos no se pierdan Los códigos de Free Fire que estamos colocando en el canal Recuerden ahí por todos los fines de semana También que estén muy muy atentos porque hoy día en la noche ya saben que tenemos el torneo de medios aquí en Twitch Así que para que obviamente se vayan sumando Y les recuerdo lo siguiente De 29 a 30 de este mes se van 10.000 diamantes de premio Sí chicos, vamos a tener 10.000 diamantes de premio Los vamos a tener en el evento especial ahí en Twitch Yo les dije que en el mes de septiembre les iba a regalar 10.000 diamantes Para que estén muy muy pendientes del canal Ya saben, vayan a seguirme, activen la campanita Y estén pendientes de este streaming de larga duración Que vamos a estar haciendo de día 29 a día 30 Este mes, este mes de septiembre Para que obviamente puedan participar Los que estén ahí en el envío van a tener la posibilidad de llevarse los diamantes Así que ya saben, 10.000 diamantes se nos vienen en este streaming de larga duración Y vamos a estar haciendo muchas muchas cositas Podríamos estar haciendo algunos torneos Podríamos estar regalando algunas cosillas Algunos allocs también Que también me vuelvo loco de repente regalando cosillas Así que ya lo saben En la parte de abajo está Twitch para que me vayan a acompañar Y por supuesto suscribanse para que no se pierdan ningún código de Free Fire Yo soy Memo, tu amigo streamer Acomiéndote aquí un día más Los que no mismo otros Compártanme el vídeo, para que todos lo sepan Que estén bien y Hasta luego Wooo Acomiéndote aquí un día más